Gucci Productions, VFRX, Los Hitmen Andamos de oscuro en todos los party hasta en la casa Yo no ando pelao, hey, a usted que le pasa Si no tiene chavo esta perdido usted fracasa Yo ando blimpiñao, hey, a usted que le pasa A A I I Cuchi Cuchi, ella quiere que me meta el traje cuchi A A I I Cuchi Cuchi, andamos de oscuro siempre con la gente beauty Andamos de oscuro en los party en la casa, no me mire así papi ¿Qué le pasa? Ahora me voy y me pongo una tenis beauty Me hace calo y me voy ponde un culo tuqui Con las manos arriba y patar hace el choqui Choqui, choqui, muévelo, muévelo Choqui, choqui, rastri, rastri, choqui, choqui Muévelo, muévelo, choqui, choqui, rastri, rastri Con Gucci Productions estamos facturando Salimos a la calle y nos quedan mirando Nos vemos bien y andamos con gente beauty Nos ves de arriba abajo y mantenemos tutti frutti Andamos de oscuro en todos los party hasta en la casa Yo no ando pelao, hey ¿A usted qué le pasa? Si no tiene chavo está perdido, usted fracasa Yo ando blin blin miao, hey ¿A usted qué le pasa? Pi, pe, pe, au Esto es para la gente que le gusta andar en la rumba También formar alboroto sin que el trago te confunda Siempre metiéndole bien, solo andando con las prendas tutti Beauty, de esa que le gusta toda la booty Me llama Teresa y me dice que hay party en su casa ¿Qué pasa? Que hoy vamos a bailar en la terraza La niña es linda, el carro tutti, prenda cuchillo Ando beauty pa' acá full Pa' bajarte con Red Bull Un pipeteo que se hizo pa' la gente en mano arriba Si te sientes en ambiente con la mano arriba Pipeteo pa' la gente con la mano arriba Si te sientes en ambiente Se ponen bravos porque andamos con la gente tutti, tutti frutti Andamos de oscuro en todos los party hasta en la casa Yo no ando pelao, hey ¿A usted qué le pasa? Si no tiene chavo está perdido, usted fracasa Yo ando blin blin miao, hey ¿A usted qué le pasa? Y eso es... Ah, ah, i, i, cuchi, cuchi Ella quiere que me meta el traje cuchi Ah, ah, i, i, cuchi, cuchi Andamos de oscuro siempre con la gente beauty ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? El que no tenga su plata que se vaya pa' la casa ¿Y qué le pasa? ¿Qué le pasa? El que no tenga su plata que se vaya pa' la casa Nos vemos bien Muévelo, muévelo Con Gucci Production estamos facturando Salimos a la calle y muévelo, muévelo Ah, ah, i, i, cuchi, cuchi Un pipeteo que se hizo pa' la gente Mano arriba Si te sientes en ambiente Y con la mano arriba Pipeteo pa' la gente y con la mano arriba Si te sientes en ambiente ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Yo no ando pelao, hey, yo sé qué le pasa Uh, you look heatman All the Just Nicht Productions Yo no ando pelao, hey, yo sé qué le pasa ¿Qué pasa?